¿Cómo están? Muy buena noche tengan cada uno de ustedes. Muy contento, muy feliz. Acabamos de terminar el entrenamiento en inyección directa de gasolina. Agradeciendo infinitamente a los asistentes que estuvieron presentes en este entrenamiento. Vimos cuatro factores fundamentales de este sistema, que si bien es cierto no es una innovación del 2022, pero una realidad es de que el control de la electrónica en este tipo de componentes es muy distinto y muy diferente a lo que acostumbramos nosotros de diagnosticar con métodos posiblemente equivocados o a lo mejor con las estrategias de diagnóstico en este caso no pertinentes. Bajo este contexto estuvimos analizando principalmente el suministro, la dosificación, la detección de presión y la inyección, siendo cuatro elementos fundamentales del sistema para poder valorar cuando el vehículo no enciende, que tiene pérdida de potencia, que genera posibles anomalías y códigos extraños, sin olvidar que existen otros elementos que influyen en el sistema como tal, sensores, actuadores, turbos, dependiendo si el vehículo esté equipado con ello y asimismo también un sinnúmero de situaciones que podemos nosotros anexar a este tipo de sistemas como tal. Algo también muy interesante que déjenme comentarles es de que pocas personas valoran el sensor de presión de riel. ¿Y qué pasa cuando no valoramos el sensor de presión de riel? Porque inmediatamente se genera una de las mayores problemáticas en estos sistemas porque ese sensor puede quedar atascado dándonos lecturas incorrectas y ¿qué creen? Muchas de las veces el escáner no te da un código de sensor, sino que hasta después de varios ciclos de conducción o de encendido, se genera un contabilizador en donde en base al software y a la estrategia del vehículo, este podrá determinar, posicionar posiblemente un código de performance, pero en su efecto, muchas de las ocasiones te va a posicionar códigos terminados en cero. Y acuérdate bien, códigos terminados en cero, el sistema te dice no sé por dónde viene la bronca. Ahí te lo dejo a ti. Acompáñanos en los siguientes entrenamientos que vamos a tener, muy completos, de alto nivel y sobre todo bajo un fundamento, no me creas a mí, créale al equipo y lo que él diga, entonces ahí después nos toreamos sobre eso. Saludos.